En mi corazón hay un clamor Deseo insaciable Me rindo a ti, mi Dios Entregado iré en voz de ti Benditos los sedientos Pues su sed saciarás Llena hoy mi lámpara Señor Con aceite de tu espíritu Para poder proclamarte Y te sigo ser de Jesús Llena hoy mi lámpara Señor Con aceite de tu espíritu Para poder proclamarte En mi corazón hay un clamor Un deseo insaciable Me rindo a ti, mi Dios Entregado iré en voz de ti Benditos los sedientos Pues su sed saciará Llena hoy mi lámpara Señor Con aceite de tu espíritu Con aceite de tu espíritu Para poder proclamarte Mi testigo seré de Jesús Llena hoy mi lámpara Señor Con aceite de tu espíritu Con aceite de tu espíritu Para poder proclamarte Y te sigo seré de Jesús Y te sigo seré de Jesús Y te sigo seré de Jesús Con aceite de tu espíritu 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 Y te sigo seré de Jesús Y te sigo seré de Jesús Llena hoy mi lámpara Señor Con aceite de tu espíritu Con aceite de tu espíritu Para poder proclamarte Y te sigo seré de Jesús Porque ante la fuga Te sigo seré de Jesús Queremos más de tu Espíritu Queremos más de tu presencia Derrama de tu gloria Queremos más de tu Espíritu Queremos más de tu presencia Derrama de tu gloria Llena hoy mi lámpara, Señor Con aceite de tu Espíritu Para poder proclamarte Y te sigo ser de Jesús Llena hoy mi lámpara, Señor Con aceite de tu Espíritu Para poder proclamarte Llena hoy mi lámpara, Señor Con aceite fresco Te adoramos Te adoramos Y te arru Espíritu